Las combinaciones múltiples de espacios virtuales ya están aquí. El metaverso y sus interacciones en 3D se están convirtiendo en la posible versión futura del Internet. A través de los mundos y avatars virtuales, trabajamos, nos reunimos, jugamos e interactuamos. Los colores llamativos como azules, naranjas y verdes intensos son tendencia para resaltar la innovación y materialización de este mundo digital. Llega una experiencia aumentada para vivir a todo color. Pintuco, el color de la calidad.